¡Ay, 7 y 33! ¡Y es la mañana! ¡Hoy es viernes! Verónica, te reto a que llegues a la cabina de César Miguel, hablando por teléfono, ¿no? Y te le sientes en las piernas. No, chico, estás locura. ¿Cómo que? ¡Ah, pues! ¿Tú crees que César Miguel es un hombre casado? Bueno, y sentarse en las piernas es que... La esposa de César Miguel va a montar una guarimba en la puerta. ¿Tú dices por Verónica? Ah, pues, Verónica. No, por cualquier mujer. Lo que pasa es que tú sabes lo que pasa. Te voy a decir. Verónica ahorita está, me atrevería a decir yo, en su mejor momento. Y lo digo así... No físicamente. No, pero va bien. Físicamente va bien. Pero está en un buen momento laboral, al punto de que hombres mayores y hombres menores desean su cuerpo porque la admiran, más allá de la apariencia física, y eso es admirar. Estás en una locura, tú. Y como emocionado por el cuerpo de Verónica y Verónica. No por el cuerpo de Verónica, sino porque... Porque Verónica... Estoy gratamente sorprendido. Y su cuerpo será... No, así es verdad, Verónica. Oye, entonces eso, ¿qué haces? Ustedes también están fabulosos. Pero no es eso. Un señor como César Miguel, que tiene ya tiempo de casado, Verónica se mella. En la relación. No, chico, feliz cumpleaños. Entonces ahora están los muchachos. Deberíamos llamar a la cabina de éxito para supervisar. Para supervisar qué están haciendo los muchachos. Sí, porque son muy insolentes cuando César no está. Sí, vale. Ellos son serios, pero se ponen chistositos. Deberíamos hacer un chavista de clóset a ellos. Un chavista de clóset a ellos. Vamos a intentarlo. Hacerle un chavista de clóset. Sí, sí, sí. Tarán con invitados. ¿Podemos sintonizar éxito? Vamos a sintonizar éxito. ¿Pero cómo le amas a hacer un chavista de clóset a ellos? Ahorita viene chavista de clóset, por cierto. Claro, es viernes. Bueno, nada. No, podemos preguntarle a Luis Carlos. Activo todo el mundo. ¿Chavista de clóset? Que sí, que si César Miguel se pondría un pullover rojo. No, no, no. Chavista de clóset. Hay que irle con bastante inteligencia. No, bueno, discúlpame si me estás diciendo bruto. Adelante todo. No, no, chica. El día de la virgen de la cual yo soy de vos. Oye, es que quiero hacer muchas cosas. Queremos hacer muchas cosas. Yo quería hablar con Maracaibo, ¿vale? Nos hace falta contactar a alguien, a un maracucho, para que nos cuente. Bueno, entonces no hagamos chavista de clóset. No, no, si vamos a hacer chavista de clóset. Vamos a ir a hacer chavista de clóset. A puro maracucho, se lo vamos a hacer. Se nos va a acabar la hora y tenemos que hacer chavista de clóset. Vamos a arrancar con chavista de clóset ya. Vamos, vamos. Todos conocemos a un igual. Quieren aparentar ser opositores, pero no nos engañan. Nosotros los vamos a descubrir. Chavista de clóset, eres un chavista de clóset. Ajá, chavista de clóset, eres un chavista de clóset. Aló, 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 aló. ¿Qué hacemos en chavista de clóset? Bueno, llamamos a personas que no saben que los vamos a llamar y tratamos de que digan algo que los haga sentir chavista. Por ejemplo, si dicen que les gusta el rojo, si dicen que otra cosa. Ahora, te voy a decir una cosa. Que les gusta la izquierda. Les cantamos durísimo esta canción. El bigote, el cabello, cualquier tontería. Eres un chavista de clóset. Ajá, ahora les digo, hay que tener mucho cuidado porque vamos a llamar a maracaybo y el maracucho no come coa para decirte dos porquerías. Queremos sacar el lado chavista de todo opositor. Ah, vamos a hacer llamas a maracaybo. Maracaybo. Sí, ¿verdad? Llamas a todo. Vamos a llamar. Con el código 0261 vamos a llamar hoy en chavista de clóset. ¿No hay alguna gaita que se llame así? 0261. 0261. ¿Cuándo llamo? Llamas a mi hijita. Mi gaita favorita cuando yo era joven era una locura. Era de una niñita chica que se le muere el papá en manos de lampa. ¿Qué es eso? Una gaita terrorífica. Esa no es la canción de Rocio Durcan. Mira esto y que, mami, empieza así, mami, ¿a qué hora llegará mi papi? Y entonces la mamá y que, no, mi amor, no llegará. No. Tu papi ya está en el cielo, de rodillas en el suelo, te lo acaban de quitar. ¿Qué es eso? Imagínate tú y esa hora me cansé fuerte. Bueno, nada, no se pudo esto. ¿Qué pasó, Jorge? Pero qué emoción. Pero me emocionó mucho que casi, que casi cayó, de verdad. ¡Aló! Ajá. Epa, Alejandro, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo les va? Bien, ¿y a ti? Bueno, chico, bien, dentro de lo que cabe. Mira, y César, que está de cumpleaños y no anda por ahí. Sí, está celebrando. Se tomó el día libre para celebrar. Está bien, muy bien. Mira, que está bien. Hola, mi Ale. Hola, Alejandro. Mira, ¿qué hace un hombre como César Miguel Rondón en su cumpleaños? Oye, mira, yo creo que está con la familia, disfrutando con la familia, porque son 63. ¡Ay, mira! Cuando no cumple esa edad. Ahora, tú, por ejemplo, tú que lo conoces bien y conoces a su familia, ¿de qué color se pinta a los labios su esposa Flor Alicia? Mira, pana, la verdad es que yo no tengo los detalles. O sea, hasta ahí digamos que no conozco. O sea, yo conozco a Flor, pero no va hasta ese grado de detalle. Y bueno, me imagino que igualito la vamos a pasar así en familia, disfrutar, de repente en la noche cantar cumpleaños, un brindis. ¿Con qué mano se debe brindar, Alejandro? Bueno, dicen que con la zurda, porque se repite. ¡Chavista de closet! ¡Éres el chavista de closet! ¡Ajá! Ahí está, el gran chavista de closet, Alejandro, en éxito. Agarra en éxito. Este fue un chavista de closet interno. Ahora llamá, ahora llamá. Nos vamos a llamar a los maracuchos. Ah, llama a los maracuchos, pero también a quien sea. Oye, llegó, llegó Marinelo, un aplauso. Oye, qué emoción. Un chavista de closet. Aquí está, es pan de jamón. Vamos a ir, los maracuchos, niñitos, no. Un aplauso. Aquí estás. Aló. Aló. ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Aló. ¿Quién habla? Es Vero, es Vero, es Vero Gómez. Yo soy maracucho, pero te estoy llamando desde Caracas. Estamos en un programa de radio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos llamando a maracucho porque hoy es el Día de la Chinita y eso nos contenta mucho. De calma, pueblo, acá en La Mega. ¿Qué es Vero Gómez? La Vero Gómez, sí, señor. Ey, papi, es un programa de radio. Mira. Aló, buenos tardes, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Calma, pueblo, a nuestro programa radial de las mañanas. ¡Eso! Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Feliz Día de la Chinita. Gracias. Gracias, gracias, dígame. No, bueno, que queríamos llamar a maracucho porque hoy es el Día de la Chinita y también te queríamos hacer una consulta porque no sé si sabes que están discutiendo en la asamblea cambiarle el color del traje a San Nicolás y ponerlo azul. ¿Tú prefieres al San Nicolás de azul o de rojo? Bueno, San Nicolás siempre tiene que ser rojo, Ale. ¡Chavista de closet! ¡Eres un chavista de closet! ¡Ah! ¡Chavista! Mira, me gusta mucho porque el maracucho es muy dado para responder. Pero ese está amanecido. Bueno, el San Nicolás siempre tiene que ser rojo. Me dio pena. Yo voy a cambiarme el nombre. Esto es un reto porque hablaré en maracucho. Voy a decir que soy Shirley Bernagüe, el próximo chavista de closet. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Aló! ¡Aló, aló! Sí, ¿cómo estás, patrón? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, qué bueno hablar con usted. Que tenga un excelente día. Le doy los buenos días. Gracias. Oye, mire, ¿sabe qué? Le iba a hacer una pregunta. ¿Sabe qué? Ando con la broma de los regalos de, bueno, de diciembre a toda la familia. No, perdón. Ando con lo de los regalos de diciembre a la familia, ¿no? Y ¿sabe qué? Ahora los niños andan con la cosa. Usted conoce a Rodolfo el Reno, ¿no? El que está con San Nicolás. Ajá. Entonces... ¿Ah? Correcto. Claro. Entonces, dice que Rodolfo el Reno, los niños, y que es mejor que San Nicolás. Yo creo que el mejor de todos es Nicolás, ¿no? Ajá. ¡Como la vista de Closet! ¡Eres un chavista de Closet! Ajá. Mira. Dios. Pero oye, de pronto, habla más con el señor. Está muy fácil. Oye, estoy nervioso porque es Maracá. Porque es Maracá. No, pero muy amable. Mi gente es amable. Además, mi gente está licorada porque la chinita es una fiesta. Pero sí, están todos como muy amables. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién te hablas? Mira, fíjate que, no, como hoy es el día de la chinita, te estoy llamando porque necesito. Bueno, yo no sé si tú tendrás algún contacto para conseguir o medicamentos o comida, porque justamente tengo una fundación para ayudar a los niños que están en situación de calle. Entonces, yo quería saber si tú conocías, de repente, algún chavista. Con contactos así, no conozco. ¿Pero conoces algún chavista? ¿Que sí conozco? ¿Algún chavista? No. Bueno, como a veces se ven... Es que están escasos, Gregorio. Ya no se consiguen los chavistas. Sí. Bueno, nada, te voy a pasar entonces a mi sobrino para que note tus datos. ¡Aló! Buenos días, ¿cómo estás, señora? Mire, señora. Señora, a ver si anoto sus datos para lo de las bolsas CLAP. ¿Usted está interesada? Ya va, ya va. Ajá. Una cosa de la chinita. Aló. Aló, sí. Mire. ¿Va a querer que le anote los datos para las bolsas CLAP? ¿Se las llevaríamos hasta abajo o hasta donde esté? Claro, donde se reúna la gente. No es que hasta su casa, porque no hacemos ese servicio, sino ahí en la comunidad. ¿Quiere anotarla? Ya no se va a reunir eso. Bueno, estamos aquí pensando cerca de la plaza, pero no sé si usted... O la plaza de la plaza de toro. Sí, ahora yo le hago una... Sí, sí, claro, la plaza de toro. Ahora, fíjese. Pero el problema es que en la plaza de toro... Bueno, porque ¿de qué color le quieren cambiar el capote a lo de la plaza de toro? ¿Sabe? Para los toros, torearlo. O sea, que ahí es rojo, ¿no? Y se lo quieren poner y que blanco por los adecos. A mí eso me parece una locura. ¿No le parece una locura? Sí. Pues eso debería... ¿De qué color debería ser? Marrón. Claro, marrón. Para que no se vea cuándo se levanta el tierrero. Claro. Ay, ¿sabe qué, señora? ¿Cuánto vale esa bolsa? No, eso no vale nada. Yo lo estoy leyendo, disculpe. Tengo el teléfono agarrado por el otro lado. Sí, es que estamos aquí los dos. Y lo peor es que estamos en una oficina chiquita y que nos echamos bromas así. Mira, eso no vale nada, señora, porque para algo estamos trabajando el gobierno para dar eso. Yo sé que ahorita la gente le tiene así rabia a todo lo que está pasando. Pero yo ni siquiera voté, ni por Maduro, ni por Chávez. Yo soy de los pocos que quedan opositores. Sí, pero no le quitemos tiempo a la señora. Señora, ¿usted está ahí todavía? Señora, solamente, va a querer la bolsa, porque es muy sencillo el proceso. Lo único que le vamos a hacer es que lo vamos a pasar con una máquina computarizada, ¿verdad? Va a escuchar la voz de una mujer y esa máquina computarizada le va a pedir una clave. Usted va a pronunciar lentamente la clave y ya le van a llevar la bolsa a clave. ¿Me explico? ¿La quiere? Pásasela, pásasela. Sí, lo... Ya va, ya va, ya va, ya va. Va, le voy a poner una clave y ahí cabe. Sí, habla tú, habla tú. Exacto. Habla como un robot. Como un robot. ¿Aló? Produzca su clave y ya se lo voy a poner. ¿Aló? ¿Buenos días? Oye, me da lástima. Señora... Son dos viejitas, ¿vale? Son dos viejitas, chicas. Son dos viejitas que viven en Maracaibo. Eso se estila mucho. Dos viejas que viven juntos. Cacha. ¿Y desde qué edad? ¿Aló? ¿Aló? Dame flips. Oye, y estas bolsas clap de esta vez. Estas bichas están mandando una bolsa de flips. Y no nos dan. Y esta bolsa de... Esta bolsa clap de hoy... Sí. Está más full que nunca. Oye, te voy a decir una cosa. Ojalá esta señora diga que sí, pero yo estoy harto de este gobierno. Yo sí quiero darle las cosas al pueblo justamente. Señora. Aló. Oye, ya tranqui. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que les pasa a estas viejas, pues? Estoy comiendo flips. ¿Esto no está apartado por el gobierno? Los flips no. Ah, bueno. Aló, señora. No estamos para perder el tiempo, ¿yo? No está, tráncale. Oye, no pudimos. Y fue entre los tres. De verdad que fue fallido. ¿Vamos a llamar a otra persona? Ya hay que despedir, ¿no? No, sí. Esto está muy... No, no. Una más. Una más. Oye, estamos muy aburridos. O sea, no hemos... O sea, fue un... Lo mandaron al foso. No, ya logramos dos. Uno intentando. Pero no fueron grandes. No, pero ya fue... Escuchen. Escuchen. Vamos con esta de la clave de las claps. Por favor. Vale, dale. Bueno, vamos a... Le ofrecemos la bolsa, la clave. No, yo le quiero preguntar otra cosa. No quiero trabajar en equipo. ¿No quiere? No. Déjenme hacer la de la clave, que se me va a coger y si la logramos es grande. No quiero trabajar en equipo, ¿vale? Aló. Aló. Sí, buenos días. ¿Cómo está mi señora? ¿Cómo le va? Señora. ¿Quién habla? Bien, la Gregorio. Mire, soy el encargado, señora, aquí de la comunidad para lo de las bolsas clap. ¿Usted está interesada? ¿Para lo de las bolsas de qué? Las bolsas clap. Esta vez no llegaron con ningún monto. No hay que pagar nada. Simplemente vamos a recorrer la zona y nos vamos a poner abajo en las calles para que la gente pueda recogerlas. Pero claro, hay que registrarse dando un nombre y una clave que vamos a pedirle por internet. O por aquí por teléfono. No sé si usted está interesada en las bolsas clap. No tiene ningún costo. Simplemente cuando pasemos vamos a avisarlo por altavoz y usted se acerca y la busca. ¿Está interesada? Ah, ok. Sí, está interesada. Perfecto. Sí, señora, la voy a pasar. Mire lo que tiene que hacer. La voy a pasar con una contestadora, ¿verdad? Y usted va, la contestadora le va a decir, con voz femenina, le va a preguntar cuál es su nombre completo. Y la siguiente pregunta es una clave. Usted dice la clave y ya está registrado, ¿oyó? Aló. Ok. Ok, fíjese. Recuerde que es sencillo. La primera pregunta va a ser su nombre, la dice. La segunda va a ser la clave. La clave es la siguiente. ¿Me está escuchando? Sí. Dice duro. Nicolás, qué bueno. Más nada. ¿Entendido? Perfecto. Nicolás, pero eso es lo que tiene que decir. Perfecto. La pasamos. Dale ahí a la... Adelante. Por favor, diga su nombre en voz alta. Versalia Gómez Soto. Por favor, introduzca su clave. Nicolás. Bueno. Chavita de Closet. Esa chavita de Closet. Oye, oye, fíjate que ella lo dudó. No lo dudó, se le olvidó. No puede ser. Oye, pero me siento muy mal. A ver, y le da su bolsa clap a esa gente que está esperando su bolsa clap, desgraciado. La gente está espasando. No voy a jugar con esto. No me gusta que jueguen con las bolsas clap, porque la gente... A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta todo. No me gusta que se vuelvan, no vuelvan a llamar a Maracaeuro, me gusta que se metan con mi gente. Pero si el gobierno juega con el hambre, yo también. No, no está mal. Chao. Todos conocemos a un igual. Quieren aparentar ser opositores, pero no nos engañan. Nosotros los vamos a descubrir. Chavista de Closet, eres un chavista de Closet, ajá. Chavista de Closet, eres un chavista de Closet.